Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. Jesús le respondió, ¿acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus amigos le dijeron, Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces, les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el bellizo, dijo al Señor, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella también, a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los discípulos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podría impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, ¡quiten la piedra! Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, ¡Lázaro, ven fuera! El muerto salió con los pies y las manos, atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desátenlo para que pueda caminar! Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es entonces la razón por la que después también le van a matar a Jesús. Es el último de los episodios más importantes, capítulo 11, según San Juan, que nosotros encontramos aquí. Es tan interesante cómo se nos presenta el Evangelio de San Juan, y aquí Jesús también se nos presenta como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. De una manera tan linda, tan importante, ¿verdad? Como el Señor nos fue preparando. La samaritana, primero, en el domingo tercero teníamos eso. Luego, en el domingo cuarto, tuvimos el ciego de nacimiento. En esa tuve, ¿verdad? El otro son idólatras, están detrás de otras cosas. No tienen a Dios en el centro de su vida. Y ahora, entonces, realmente ustedes están muertos. Opeácola dice, ustedes están muertos. Todo lo que nosotros encontramos con la resurrección de Lázaro, Y peor todavía, porque cuando Jesús dice, se va frente a la tumba. Este diálogo es interesante, porque Jesús aquí se presenta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees en eso? Sí, Señor, yo creo, pero al final de los tiempos, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Pero hasta ahí no más. Nosotros, cuando entendemos también que Jesús se va y se encuentra frente al sepulcro y pregunta, ¿dónde lo han puesto? Y está ahí. Entonces, ya, opebe. Y Jesús también lloró, dice. Jesús también lloró. Primero pregunta, Jesús, ¿dónde lo pusieron? Y ellos le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estás parado? En síntesis, eso es lo que quiere decir. Cuando pregunta por Lázaro, ¿dónde lo pusieron? Y miren cuál es la respuesta. Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Es decir, que hay una cercanía del Señor para con nosotros. Ese Dios que siempre se le presentó con la característica del que camina. O batá, ñandere calle, paúpe, ñandere quere, o mañamí, ven y lo verás. Y entonces, Jesús que llora. Es interesante, Jesús lloró. Jesús llora ante este que está enterrado, este que está muerto, este que ya está yendo a la podredumbre. Porque está pasando en la samaritana, que estamos detrás de los ídolos, con otros intereses. Vamos detrás de otros dioses en nuestra propia vida, la idolatría. Pero después, eso que indicaba la ceguera, porque después vino el domingo pasado, ¿verdad? Este, el cristiano, el judío, nosotros, la humanidad, la sociedad ciega, de nacimiento. Entonces, diciendo, a pesar de que el Señor después nos hace libres de esa ceguera, nos cura, nos recupera de esa ceguera. Pero están muertos, están muertos. No producen vida. Lo peor que se nos puede decir, queridos hermanos, era decir que estamos muertos. Que no tenemos vida. Y entonces, es por eso que el Señor llora por nosotros. Esa es la palabra. Entonces, Jesús lloró, conmovido y turbado. El Señor se conmueve, el Señor se turba. Entonces, todos se dan cuenta. Y pienso que esta frase es importante para todos nosotros también. Porque ya, 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 como lo amaba. Como lo amaba. Y verdaderamente el Señor nos ama mucho. El Señor nos quiere mucho. A pesar de que otros ya comienzan, entonces, a mirar solamente un aspecto muy, muy concretito, ¿verdad? Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podría impedir que Lázaro muriera. No podría impedir. Es decir, con esto nos está diciendo que el camino a la muerte lo hacemos nosotros dentro de nuestra libertad. El Señor no podría haber impedido eso. Ciertamente que puede impedir, pero eso queda en tus manos, queda en tu responsabilidad. Y han dicho, ya, no, no hay temas de... Con eso Dios impide, ¿verdad? Porque te da las posibilidades para que vos seas feliz. Para que vos te realices como persona. Pero y pajape, derecha, posee la andera pente. Y entonces, aquí, Jesús conmoviéndose, llegó al sepulcro, que era una cueva, una piedra encima. Y dijo, quiten la piedra de encima. Quiten la piedra de encima. Queridos amigos, ¿cuántas piedras nosotros tenemos sobre nosotros? ¿Cuánto peso? O al mismo tiempo, esta es, entonces, una situación en que encontramos piedras en el camino, piedras en el camino, que nos molestan, que nos impiden. Quiten la piedra, nos dice el Señor, quiten la piedra. Pero aquí está nuestra reacción. Ayer, él la veía enseguida. Marta, abuelos a Bucayma, y Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Hace mucho tiempo. Ya está completa muerto. Cuatro, cuatro días. Hace mucho tiempo. Y sobre todo, quiere decir que nosotros estamos muertos completamente. El todo significa, ¿verdad? El número cuatro. Llega cuatro días. Quiere decir, vea ya, o mano velleva, kusuwe, de su vida espiritual, de su vida de cristiano. Esta año de abuelos lleva, ¿qué podemos decir? O y comayan de jegui, kusuwe, ceniza. Recuérdate que eres polo. Upeo y comayan de jegui. ¿Y por qué? Porque nos damos la vida. Esa vida que es la vida interior. Y entonces, cuando Jesús dice, aquí, ahora quiten la piedra, reaccionamos. Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar entonces, queridos hermanos, a ser hombres resucitados, a comenzar una vida nueva? Quinto domingo del tiempo de iguaresma. Opa, ¿por qué te imaginas? La próxima ya es domingo de Ramos. Cuando nos dicen, quiten la piedra, Marta, la hermana del difunto, le respondió, huele mal, huele mal. Y sobre todo, cuando nosotros nos vemos siempre obstaculizados, obstaculizados por la piedra. Quiten la piedra. Saquen ese obstáculo para que pueda resucitar, para que pueda salir a la vida. Entonces, quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Abremoñebo y no moya, huele yeme. Ebeñan de yara, yeba. Quiten la piedra. Te agradezco, Señor, porque se está haciendo un camino de resurrección, un camino de vida. Y dicho esto, entonces ahora Jesús grita con voz fuerte la voz de Dios sobre los truenos, resuena. La voz de Dios y así está el salmo, que nos hace recordar. Esto quiere decir la fuerza del Espíritu del Señor. ¿Cuál es la voz interior que grita a nuestro corazón y que nos llama a la conversión, a la resurrección? Y es esta, después de decir, grita con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Eyu gobe. Anire pita. Dendi, katuire pita. Aremano, beben. Entonces el muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda caminar. Queridos hermanos, dos elementos importantes para nuestra vida. Resurrección, peán, ñandeyi, kua, ponada. Ñandeyara, yepa, ñanderen, noy. Primero es la comunidad. Ñandeyara, yehu, anipe, guguyete. Y nera, moyepe, anipe, guguyete. Es el pecado y ne imagina, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor lo puede resucitar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, saquen esa piedra. Ya no tiene que más haber obstáculos. No podemos poner obstáculos en la vida de los hermanos para que los hermanos continúen siempre, ¿verdad? Están apretados, subyugados por la piedra. Ñandeyi, pia, an, comunidad, dale, peguegue. Ese hermano que está muerto va a salir solamente cuando ustedes le ayudan. Quítenle la piedra. Nosotros reaccionamos y decimos enseguida, huele mal, es decir, nosotros mismos no nos aguantamos, no aguantamos ese camino que nos va a llevar a la resurrección. Nosotros nos quedamos y muchas veces preferimos quedarnos en ese mar. Después de decir esto gritó con voz fuerte, Lázaro ven fuera, Lázaro ven fuera. Segundo elemento. Es la fuerza, la gracia y el llamado de Dios el que nos resucita. Pero después de una vez que sale con el sudario puesto, ahora le dice a la comunidad, a Opeañan de Yirva, desátenlo para que pueda caminar. El hombre resucitado, el hombre que vuelve a la comunidad, el hombre que es puesto de nuevo por Dios, ahora necesita que nosotros, la comunidad, nos encarguemos de este que era muerto. Este estaba muerto, pero ahora somos nosotros quienes lo vamos a ir desvelando, sacando el velo. Vamos a ponerlo entonces dentro de la comunidad. Y aquí viene la admiración y la realidad de una resurrección. Al verlo, al ver lo que Jesús hizo, muchos de los judíos que habían ido a casa, creyeron en él, creyeron en él. Queridos hermanos, que nosotros también con esta resurrección de Lázaro podamos por una parte primero nosotros resucitar. Y por otra parte también ayudemos nosotros a resucitar y acompañar a otras personas que están a nuestro lado, en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.